Los doctores Nicol Álvarez y Julio Mora, ambos internos de la Universidad de Costa Rica, se encontraban realizando su campo clínico en los hospitales San Juan de Dios y el Hospital México hasta que en marzo, con la visita inesperada del coronavirus, le suspendieron el internado, práctica supervisada que se realiza durante el sexto año de la carrera y que les permite obtener su título de licenciatura en medicina y cirugía y además la colegiatura en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Nosotros siempre hemos tenido que hacer los exámenes de laboratorio de los pacientes, tomarles sus muestras, sus hemogramas, su glucemia, sus signos vitales como la presión arterial, hacemos los electrocardiogramas, punciones lumbares, también ayudamos a hacer las notas de evolución de los pacientes, los ingresos de los pacientes, los egresos de los pacientes. Han pasado ya cinco meses desde que la Caja Costarricense de Seguro Social suspendió los campos clínicos no solo a 105 estudiantes internos de medicina de la UCR, sino a otros 695 estudiantes de universidades privadas. Sin embargo, los médicos internos de la UCR, respaldados por la Escuela de Medicina, quieren volver y colaborar con el personal de los diferentes hospitales. Incluso están dispuestos a costear su equipo de protección personal para no ser una carga económica para la Caja. En este momento ya se conoce un poco más acerca de la enfermedad, acerca del equipo de protección personal que se debe utilizar y una de las posibilidades que nosotros encontramos fue que nosotros aportáramos el equipo de protección personal para así acelerar el posible reingreso. En este momento igual sigue siendo importante para la Caja que sus funcionarios tengan equipo de protección personal para protegerse y lo vimos como una posibilidad de ayudar a que no se gaste ese equipo de protección personal. Consultamos a la directora de la Escuela de Medicina, la doctora Lisbeth Salazar, y ella señaló que la escuela ya cuenta con un protocolo de reingreso, protocolo que deberán aplicar estrictamente los internos cuando se incorporen nuevamente a los hospitales. Ellos quieren estar colaborando, quieren también, si fuera posible también, apoyar al equipo de vigilancia epidemiológica del ministerio y poder ampliar todavía más esa labor que ellos hacen y que también representa la Universidad de Costa Rica para poder todavía, imagínate, es un grupo importante, un grupo muy bien formado que podría ayudar mucho todo lo que es el tema de vigilancia epidemiológica, de educar a la población y también de apoyar un montón de actividades que se están haciendo para determinar, digamos, la ruta o cuál es el camino que está siguiendo el país. Inicialmente, cuando nosotros nos suspendieron los campos en marzo, fue, si no me equivoco, el 19 de marzo que a nosotros nos suspendieron los campos. Muchos estábamos de acuerdo en la suspensión, pues en ese momento no se conocía bien sobre el virus, lo que había a nivel de la literatura internacional era muy poco, no habían protocolos realmente bien establecidos. La Escuela de Medicina y los más de 100 internos de la UCR quieren alivianar la carga del personal que actualmente está al frente de la lucha contra la COVID-19. No obstante, esperan la respuesta de la Caja Costarricense de Seguro Social. Es una necesidad urgente en la formación médica conocer la realidad del hospital, del área clínica en estos momentos. Y esa es una solicitud que hacemos muy respetuosa, que nos permitan terminar de formar a nuestro médico y que va a ser el recurso que la Caja tendrá en un futuro. Y que lo queremos que esté bien formado, porque es el médico que nos va a atender a nosotros en un futuro. Y también, si viniera una nueva pandemia o otro virus o una situación similar, ya estaría formado. El internado tiene una duración de un año. Hubo estudiantes de la UCR a los que les faltó solamente dos bloques para finalizar la carrera y esperaban graduarse en diciembre. Y hubo quienes solo realizaron tres meses de internado.